La diputada tiene la palabra el diputado Hilargo. Sí, señor Presidente, también para adherir al reclamo no sólo de los padres, sino de esta legislatura, y lo digo en términos reales porque es vergonzosa la impunidad con la que se ha manejado el titular de los CEP. Yo recuerdo, vino hace aproximadamente un año y medio el titular de los CEP, un año y medio, dos años a la legislatura, fue citado en ese caso por mi persona a presentarse por una irregularidad absoluta, un delito, un delito que está cometiendo junto con el Intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, en el autoaseguro, lo cual ha sido una de las estafas más grandes a la obra social, a la Municipalidad de Guaymallén, y estoy seguro que van a terminar siendo juzgados por la justicia. La impunidad reinante con la que están viviendo los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, en este caso el Intendente de Guaymallén y Vergara como titular de los CEP, es escandalosa. Es muy triste que esta legislatura no pueda darle respuesta a un pedido que venimos haciendo hace más de un año, hace más de un año que venimos citando sistemáticamente a Vergara, las tres veces que fue citado, el día que iba a venir anunció que no podía por alguna razón. Hay muchísimas irregularidades en los CEP, no es la única, y nosotros venimos pidiendo que venga para contestar todas esas irregularidades. El caso de las personas con discapacidad es probablemente el más grave y el más urgente, porque no pueden esperar, pero hay irregularidades absolutas en materia de publicidad, en materia de la revista de los CEP, en materia de los alquileres de los lugares donde está funcionando los CEP, que son llamativamente pertenecientes a una persona muy cercana al Intendente de Guaymallén y que están cerrados, y que nosotros hemos denunciado sistemáticamente. Yo quiero decirle a los padres y a toda la política que está presente en este recinto, que podrá esconderse un par de meses más, Vergara. Lo venimos buscando hace mucho tiempo y podrá esconderse detrás de la impunidad que le otorga el Intendente de Guaymallén y su vínculo, y detrás de la impunidad con la que actúa la justicia, para no citar a una persona que está cometiendo verdaderos delitos. Podrá esconderse detrás de las tardanzas de la Fiscalía de Estado, podrá esconderse detrás de quien quiera. Pero queda poco tiempo para que se sepa la verdad de un dirigente, de un funcionario público que ha hecho estragos en la administración pública de la provincia de Mendoza y que va a rendir cuentas algún día a esta legislatura, pero sobre todo ante la justicia y ante el pueblo de Mendoza, por el escandaloso fraude del que él ha estado al frente en la administración de los CEP. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias.